Music War En grabación Presenta Romanticazo Mix Un nuevo estilo en grabación Music War Era así, todo para mí, todo para mí, todo para mí Pero, pero te dejé partir y hoy me arrepiento En un pequeño motel, donde no exista el reloj Contar tu piel con mi piel, que te quemé mi pasión Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Que pena, que melancolía Al saber que poquito a poquito se olvidan de ti Si vieras, morena mía, tus canciones se van apagando casi sin subir Yo, 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 yo Te sigo recordando Music War Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás Me marche para verte nunca más Music World Jamás Morirá este amor por ti J J J J Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Tú, no me quisiste más Y ya no voy a estar contigo, te deseo lo mejor Y yo no soy lo que has querido, es mejor decir adiós Un nuevo estilo, un nuevo estilo, en grabación Sé que voy a hacer, para olvidarte Porque te conocí, maldita sea Si yo era tan feliz, así nomás He pasado mucho tiempo llegado sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya me perdí Déjame, ya no quiero volver Déjame, déjame, ya no quiero que estés aquí Un nuevo estilo, en grabación Mercy World Mi corazón no entiende Mi corazón no entiende Que ya me perdí Dejame, ya no quiero que estés aquí En grabación Mi corazón no entiende Mi corazón no entiende Música Eras todo para mí, pero te dejé partir, y hoy me arrepiento, a todos digo que sin ti soy feliz, pero, pero no es cierto. Y ahora, ahora que no estás conmigo, no encuentro un motivo para soñar, e intento olvidar que fui yo, quien provocó nuestra separación. Música Entrégame tu cuerpo, con lugo de detalles, que no quede un centímetro, de piel sin recorrer. Música 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 Cada vez me duele perder, un minuto más, aquí sin poder entender, porque tú no estás, estas tardes o sol.